¡Royer, Royer, Royer Huancas! Desde el hermoso valle sagrado de los Incas, Cusco Y desde la tierra de la Suancari a Zangaro ¡Puno! Aquí está el nuevo ídolo de tu corazón ¡Cómo se llama! ¡Royer Huancas! ¡Aquí está! ¡Y con el marco musicante! ¡La nueva claridad! ¡Sí, bonito! Me pides que te olvide ¿Por qué, cariño, mi hijo? ¿Qué está pasando? Si sabes que te quiero Me pides lo imposible ¡Otra vez el amor! Si sabes que te quiero Me pides lo imposible ¡Cómo tú no es! Tú me enseñaste a amar Y yo aprendí a quererte Tengo miedo a perderte Por favor no me dejes de ser Tú me enseñaste a amar Y yo aprendí a quererte Tengo miedo a perderte Por favor no me dejes ¿Cómo dices? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa, Ruy? ¿Cómo que tienes miedo de perderla? Pues si se va Pues si se va ¡Que se vea! ¡Aquí estoy yo! Así dicen Así dicen Pero tarde o temprano vuelven ¡Sí o no! ¡Gracias, Danilo Producciones! ¡Sarwicho que conto! ¡Ay, sufrido, sufrido! ¡Toma tu cerveza! Me pides que te olvide ¿Por qué cariño me lloré? ¡Eh, eh, eh! Si sabes que te quiero ¡Potá, la verdad, mamá! Me pides lo imposible ¡Siga, siga! Si sabes que te quiero Me pides lo imposible ¡Ay, papacito! Tú me enseñaste a amar Y yo aprendí a quererte Tengo miedo a perderte Por favor, no me pides Tú me enseñaste a amar Y yo aprendí a quererte Tengo miedo a perderte Por favor, no me pides ¡Ay, papacito! No juegues conmigo Te lo pido, amor No juegues conmigo Te suplico ya Acostumbrado estoy A tu amor Si te alejas de mí Te voy a morir Ante la universidad ¡Siga, sigamos adelante! ¡En este concierto! ¡Terminó en Huerta! Con mucho cariño ¡Por aquí, papacito! ¡Por aquí, maní, para! ¡La gente a la albusco! ¡Visca, cerveza, chata! ¡Chata, chata, chata! ¡Chata, guana! ¡Y para la familia! ¡Sopana, lanza! ¡Porazón, carocuno! ¡Vamos al pueblo San José! ¡Pequeña, cosa rica! ¡Eso! ¡Celeros arriba! ¡Hey! ¡Celeros arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y las mujeres! ¡Aquí estamos! ¡Esa mamacita! ¡Ahí están! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Así, así! ¡Como miras, como miras, no! ¡Parece, muévete! ¡Así se baila, así se goza! ¡Así se baila, así se goza! ¡Como un rollo en banca! ¡El nuevo ídolo de tu corazón! ¡Qué orgullo compartir contigo escenario, amigo!